Pero espérate, ¿cuándo le vas a dar velocidad? A que yo te avise, yo te avise. Sí, pa' yo, pa' yo. Voy a sentarme, pa' yo. Voy a grabar ahí. ¡Sí! ¡Sacrificio! Estoy trabajando lo que es, esperando por ti, junto a José Javi Ferrer, papi. Ya tú sabes. Veredando un video bueno aquí. 10 y 50 y terminamos el video, papi, desde las nueve de la mañana. Eso significa que hay ganas de trabajar. Oíste. Muchas ganas de trabajar y de demostrarle al mundo que nosotros tenemos talento para todos lados de los que son. Hay muchos que están que se supone que no estén. Juanca, papi, el verdadero verdugo de todos ustedes. Seguímalo, Javi. Se hará la tele. Javi, ya tú sabes, este es José Loco, el de los Alcada y Corporate. Y aquí estamos, papi, en el making of de Juanca El Problemático. El más durote que viene ahora mismo, papi, que está relajando la calle. Y sintoniza en sala de la TV, papi, de Javi Ferrer. El más duro en los videos. Oíste. Te lo dice José Loco, el jefe de los Alcada y Corporate. Tu neta, Alcada y Corporate. ¡Sacrificio! 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 El llamélyu, El llamposo oíste. ¡Claro! La bandera del público y todas lasagusitas que están apoyando. Hoy me levanté... ¿Qué? Y no me encuentro con mensaje, ni llamada... Mi llamada, abro los ojos y la delgada de la... ¿Qué? 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 Mento oportuno, me lleva a pasar la cama en desayuno Y por la noche copiamos un viaje previo al culo Del momento después no se baña... Hey, mi gente, está en medio de usar a la TV, te lo hice el Benjo, el Morky, el super natural... La cabrón, pera esa cámara, lo más duro, dímelo, Javi. No se sienta apretar. No se sienta apretar. ¡Nada! ¡Mera! ¡No te vayas nadie! ¡Que vayas! ¡Lleva! ¡Joder, es uno para cada uno zorro! Cada uno zorro, cada uno zorro. ¡Y no me dejas piede, me meto de frente y la miro al revés! ¡Gracias!